Hoy se realizó un homenaje por el Día de la Madre en diversas instituciones educativas. Una de ellas, la institución educativa 2390 Hortensia Dulanto de Las Casas. El director Gualte Soto se refirió a esta actividad, resaltando esta fecha tan importante. Estamos llevando a cabo el día de hoy el homenaje a la Madre Dulantina. Un homenaje que está siendo rendido por todos los niños de la institución educativa. Hemos visto a través de la actuación que han participado niños, profesores, personal directivo. Los niños que están incluidos en nuestra institución educativa también le damos esa participación para que se vayan incluyendo no solamente pedagógicamente, sino socialmente también. Entonces en este sentido creo que todos nos hemos unido para rendirle un justo homenaje a la Madre Dulantina. Y aprovecho las ondas de Canal 46 para hacerle llegar el saludo a todas las madres de nuestro distrito, a las madres de la provincia. Madre es una sola y yo creo que todos los hijos no debemos esperar este segundo domingo de mayo para rendirle homenaje. Todos los días, cada uno de los 365 días del año, le debemos rendir homenaje. Y a ustedes niños que están en la escuela, el mejor regalo para la mamá es ser un niño educado y sobre todo rendir en la escuela y darle esa satisfacción a cada una de las mamás. ¡Feliz día! ¡Feliz día, Madre Dulantina! En la institución educativa número 34 de Chancay, los alumnos se reunieron en el complejo deportivo para darles un merecido homenaje a la mamá ineísta. El director Ricardo Pajuelo agradeció la participación de todos los alumnos y docentes. Segundo domingo de mayo, siempre celebramos este homenaje a la madre. Bien, sin duda que hay muchos regalos para la madre de las diferentes secciones. Sí, en este sentido quiero agradecer a todas las comisiones, a los tutores y a los propios alumnos, a mis profesores que han tratado de organizar una canasta por salón y aparte han conseguido más canastas. Bien, director, su saludo a la madre ineísta. Bueno, esperamos que este segundo domingo, en unión de toda su familia, los pasen muy bonitos, muy contentos. Sabemos que el sacrificio que hace una madre por criar a un ser humano, a una persona, es muy grande. Y a todas ellas, nuestras oraciones, nuestras plegarias, para que Dios la conserve con vida, sana y siempre la tengamos presente. A todas ustedes, madres indayistas, un feliz día este domingo segundo de mayo.